El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sonreo ¡Señores! ¡Arriba la manita y aplaudiendo! El Salvador Internacional Orquesta Casino ¡Salsa Clave te canta! El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sonreo ¡Sanate su dignidad en la dulce edad del tiempo! ¡Sinque florezca la tierra por los cambios cayendo! ¡En que venga la alegría al lavar el sufrimiento! ¡En que venga la alegría al lavar el sufrimiento! ¡Dale que la marcha es lenta pero sigue siendo marcha! ¡Dale que empujando al sol se acerca la madrugada! ¡Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha! ¡Cuando se entrega el amor con el alma liberada! ¡Y dale salvadoreño! ¡Dale! Que no hay pájaro pequeño ¡Dale! Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar ¡Pero dale salvadoreño! ¡Dale! Que no hay pájaro pequeño ¡Dale! Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Al verte que yo le canto es al color de tus paisales Y al verte de los cerros y las playas tropicales Ya la pasó el buen coral Mi país está muy triste ¡Pero el salvadoreño! ¡A cualquier adversidad! ¡Y dale salvadoreño! ¡Dale! Que no hay pájaro pequeño ¡Dale! Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar ¡Pero dale salvadoreño! ¡Dale! Que no hay pájaro pequeño ¡Dale! Que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Aplausos para las pupusas señores Nuestro platillo típico, las pupusas, que deliciosas En cualquier lugar del mundo donde vivimos Como extrañamos un coctel de conchas con una cerveza pilsener Aplausos También aplausos para el atol de elote señores Merecido aplauso para las peperechas Pan dulce hijos Con quesas tenemos Señores aplausos para los pipianes En salsa clave fíjense bien Andamos pipianes en crema Andamos pipianes sudados Pipianes salcochados Y pipianes enanos Y por si fuera poco Les presento al señor ministro de Hacienda Carlos Cáceres Muchas gracias Tengo la grana de presentar a la señora ministra de salud La saliente y la entrante Vean que a las dos me parezco La nueva, la nueva y la ex Pero solamente necesito Que me levante la manita los que nos sentimos orgullosos de ser salvadoreños Que cuando escuchamos esta canción en Estados Unidos, en Canadá En cualquier lugar del mundo Señores chillamos de la emoción de querer estar en este país tan bonito llamado El Salvador Arriba la manita y aplaudiendo a ritmo del Torito Pinto ¡Que vive El Salvador! Hermanos salvadoreños Viva tu sombrero azul Tendrás que llenar al mundo con trabajo y sudor Y reconstruir el pueblo del divino salvador Pero dale salvadoreños ¡Dale! ¡Que no hay pájaro pequeño! ¡Dale! Que después ya sale el vuelo Se dejen en su volar Pero dale salvadoreños ¡Dale! ¡Que no hay pájaro pequeño! ¡Dale! Y para irnos felices Vamos a ver Aplaudiendo y diciendo dale Aplaudiendo y diciendo dale fuerte Pero con todo como salvadoreños Aunque sé que las mujeres vamos a gritar más fuerte este día Primero lo hacemos las mujeres Así como gritamos en la casa A gritar este día 50 años de la casino ¡Mujeres! Dale salvadoreños Que no hay pájaro pequeño Y a ver Chelita Una vez más las mujeres Para que escuchen Dale salvadoreños Que no hay pájaro pequeño Que después de al salir el vuelo Se dejen en su volar Pero dale salvadoreños Que no hay pájaro pequeño Ahora arriba la mano a los hombres Que le gustan los hombres Siempre se lo bajan Bien machito veía este bicho Pero como ya está de moda ese volado Con tronco y bigote Con saco y corbata Hoy sí Los hombres si gritan más fuerte Que las mujeres van a ganar Van a ser los reyes de Termos del Río Caballeros Con producto avícola Con producto avícola Saludos a Leilita Princesa Gusto de verte A ti y a tu esposo Dice Caballeros Dale salvadoreños Que no hay pájaro pequeño Que después de al salir el vuelo Se detengan mujeres Pero dale salvadoreños Que no hay pájaro pequeño Que viva la liberación femenina Que viva la dignas Dale salvadoreños Dale Ganaron a mujeres Dale Dale salvadoreños Muchas gracias Nos vemos en la próxima Que Dios lo bendiga Somos Salsa Clave La banda que manda Muchas gracias Ok fuerte el aplauso Salsa Clave La banda Mi querida Ligia Venga por favor Fuerte el aplauso Pero antes Pero antes Mi querida Ligia Janet Quiere hacer la entrega De ese reconocimiento En la participación De los 50 años De Internacional Orquesta No se escucha Eso Ok Mi querido Julio Ok Lo vamos a leer Dice Orquesta Internacional Casino Otorga El presente Agradecimiento A Salsa Clave Por su valiosa participación En la celebración De nuestro 50 aniversario Así que un gran aplauso Para una gran artista Para unos grandes músicos Del Salvador Gracias Muchísimas gracias Ligia Muchísimas gracias A los muchachos De Salsa Clave Por estar En esta fiesta Para nosotros Muy especial Como Orquesta Casino Y vamos a seguir Con más artistas Nicolás Viene alguien Que yo sé Que lo quieren muchísimo Lo queremos muchísimo Aquí en El Salvador Así que ya Nicolás Le va a decir De quien se trata De quienes ¿Queremos más música? Discos Gaseosa Cerveza No hombre Y está Melado Melado ¿Qué dice? La cerveza Va Con melado Y viene